Deberán enviar a su casa a sus trabajadores que padezcan de insuficiencia renal, enfermedades inmunodepresoras, afectaciones cardíacas serias, entre otros tipos. Esto aplica para los diferentes sectores, a las poblaciones arriba de 60 años. Todo el sector público, sin excepción, deberá enviar al personal que no sea extremadamente necesario o para brindar servicios públicos vitales durante la emergencia. Estas disposiciones estarán vigentes 30 días a partir del martes 17 de marzo y el Ministerio del Trabajo garantizará que se cumpla lo dispuesto. Todas estas acciones de restricción, todas estas acciones extremas que se están tomando van enfocadas a limitar la posibilidad de complicaciones que esta enfermedad, coronavirus 2019, puede tener en nuestro país. Hemos logrado ser uno de los países en la región en el cual por el momento no tenemos casos de coronavirus. Sin embargo, se están haciendo vigilancia sentinela en todo el territorio debido a que esta enfermedad en cualquier momento puede aparecer no solo en las fronteras, sino que dentro del territorio.